con alguien más para establecer la relación que ahora tiene contigo, porque si para tú tener esa relación con esa persona determinada dañaste, afectaste o tronchaste la relación que esa persona tenía antes de estar contigo, quiero decirte que el origen de tal relación no es el correcto, por tanto Dios no ha de aprobar algo que tenga semejanza a eso. Punto número dos, en ese mismo orden, quiero decirte que hay que identificar si a la hora de iniciar ese noviazgo lo iniciaste por la desesperación que tuviste por causa de tu edad, muchas personas y sobre todo las mujeres tienden a involucrarse en relaciones que no necesariamente son las correctas, pero son las que según ellas están dentro de la posibilidad que ellas pueden tener en ese determinado momento. Yo quiero recordarles a todos ustedes en este sentido, señores, que una silla vacía es mejor que una silla ocupada por la persona equivocada y tú no puedes apresurarte a llenar un espacio tan importante en tu vida solo porque tienes una edad que según tú ya pasó de ser la edad normal para establecer una relación de noviazgo. Si lo hiciste por desesperación, si lo hiciste por desesperación, el origen de tal relación no fue el idóneo, no fue el correcto, entonces en ese sentido es necesario que evalúes cuál fue el origen de esa relación al iniciarla, porque la desesperación nunca jamás es buena consejera. La desesperación te quita lucidez y te quita la oportunidad de pensar claramente en lo que puede significar el haber recurrido a hacer una conexión a ese nivel donde ya la tienes. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar con el tercer punto dentro del primer punto que es este. El inicio de la relación no solo estuvo basado en el gusto. Hay muchas personas que comienzan una relación de noviazgo porque alguien le atrae, porque alguien le gusta, pero te tengo que decir que el solo hecho de que alguien te guste no es una razón suficiente para tú establecer una relación con esa persona determinada. Hay otras cosas que hay otras cosas por las que hay otras cosas por las que hay que orar y considerar. Así es que ese es el primer punto para saber si un noviazgo está aprobado por el Señor. Hay que identificar la fuente de donde ese noviazgo surgió, la intención, la razón, la condición, cómo se originó. Y dependiendo de la base de ese noviazgo, sabremos en gran parte si viene o no de parte del Señor. El punto número dos acerca de cómo saber si Dios está de acuerdo con mi relación de noviazgo es este. Antes de iniciar la relación, oraste y Dios te indicó que esa era la persona correcta. Señores, Dios responde. Si ustedes oran, el Señor hablará a sus corazones y les librará de todo lo que Él no ha dispuesto para ustedes. Así es que es mejor invertir tiempo en oración y no malgastar tiempo en una relación incorrecta que no haya procedido para ti de parte del Señor. Así es que necesitas identificar si tú te introdujiste en esa relación por tu cuenta o si lo hiciste porque Dios te guió a hacerlo. Si Dios fue quien te guió a hacerlo, aunque hayan personas haciéndole la contraria a esa relación, puedes tener la seguridad de que como procedió del Señor, como vino como parte de un plan de Dios para ti, el Señor se va a encargar de cubrir y de guardar dicha relación. Así es que es importante que identifiques si tú iniciaste la relación por cuenta tuya o si lo hiciste por dirección de Dios. El punto número tres para saber si Dios aprueba la relación de noviazgo que tienes es este. Si la relación que tú tienes con ese novio o con esa novia te ha hecho acercarte más a Dios, tú puedes tener la seguridad de que ciertamente Dios está en ese asunto. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Dios para tu vida te va a acercar más al Dios de tu vida. Pero si en vez de acercarte más a Dios, esta relación te ha distraído, te ha desconectado de tus hábitos espirituales, si en vez de orar más estás orando menos, si en vez de congregarte más ya casi no asistes a la congregación, te tengo que decir que hay peligro en esa relación, porque nadie ni nada puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Claro que hay que sacar tiempo para la pareja, pero jamás darle el tiempo a la pareja que solo le corresponde recibir al Señor. Vamos con el punto número cuatro acerca de cómo saber si Dios aprueba mi relación de noviazgo. Y el punto número cuatro es este. En la relación que tienes reina respeto, el amor mutuo y la consideración. Si en la relación que tú tienes con una persona determinada lo que reina es el irrespeto, la falta de consideración, la falta de trato, te tengo que decir que eso no puede venir de Dios, porque tal como dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, en ese mismo punto, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, la Biblia claramente expresa cómo debe de ser el verdadero amor. Así es que vuelvo a decir el punto número cuatro para saber si Dios está en la relación de noviazgo que tú tienes, es identificar si en esa relación reina el respeto, el amor mutuo y la consideración. Si no es así, entonces hay peligro en esa relación. Punto número cinco, la persona con quien tienes dicha relación, ¿quiere casarse contigo? Si la persona con la que llevas un noviazgo no está considerando el matrimonio como un fin, quiero recordarte que el fin de todo noviazgo debe ser el matrimonio. Y si alguien quiere llevar a cabo la acción que solamente de modo legal pueden llevar a cabo los casados, como es el acto sexual dentro del noviazgo, te tengo que decir que esa persona no te está honrando. No es una persona que está procediendo conforme a la esencia que tiene que proceder a alguien que viene de Dios para ti. Escucha bien el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18, En otras palabras, la persona que verdaderamente te ama no te va a insinuar que vayas con él o que vayas con ella a la cama antes de llevar a cabo el acto del matrimonio. Recordemos que todo lo que te incita a pecar no puede venir de Dios para ti. Y sí, van a haber momentos de tentación dentro de la relación. Pero acerca de esto, la palabra del Señor dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que si tienen que evitar los lugares solos, oscuros, donde nadie los ve, para poder manejar ese tipo de situación hasta que llegue el momento de contraer matrimonio, yo les recomiendo que hagan lo que sea necesario hasta que el acto del matrimonio pueda llevarse a cabo. Pero no vale la pena que por nada ni por nadie tú eches a perder la comunión que tienes con el Señor, con miras a satisfacer un deseo carnal que luego de que lo lleves a cabo fuera del orden establecido, va a servir para que te sientas inmundo y para que tú seas acusado delante de Dios por haber procedido mal. De hecho, quiero hacer un paréntesis porque sé que posiblemente hay muchos noviazgos cristianos que están siendo atacados con este mal, sabes que no importa incluso si has caído en dicha práctica, lo importante es que te apartes de tal pecado, que le pidas perdón al Señor y que a partir de este día establezcas un orden divino para tu relación y que todo lo que está torcido se pueda enderezar con miras a agradar a ese Dios que con tanto amor te ha guiado y te ha guardado hasta el día de hoy y que no se merece que hagamos nada, nada que le ofenda, nada que Él nos prohíba en su palabra. Así es que sé que hay gracia de Dios para ti, sé que el Espíritu Santo está disponible para darte ese dominio propio que viene de Él, pero tú necesitas tomar la decisión de no seguir cayendo en la misma práctica. ¡Gracias!